Redbone Yo creo que ya ¿Por qué no me sirve esta hora? Vamos Twitch, no me falles Tekken Costa Rica Tekken Costa Rica Tekken Costa Rica Ahí está Ya, 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 ya me está cargando Buenas noches a todos, ¿verdad? No les dije Primero que nada Primero que nada, buenas noches Buenas noches Bienvenidos Ahí empiezan los dos Empezaron moviéndose Fuerte Eso va de que yo estoy Me está cargando, está Está muy lento Ya, ya, ahora sí Voy a ver si voy bien Van en 49 segundos Le castigó el Power Crush Menos 15 Con Launcher Puedo en castigue No voy atrasado Suave, que voy a ir muy atrasado Qué lento está barra, güey Ese string de Negan se puede castigar Eh, bueno, se puede interrumpir Al final queda plus, pero se puede interrumpir Hola, Shanks Madre, voy bien Slider, dígame Ahí, este, lo acaba de elevar Homúnculo Lo dropea, madre Voy atrás Te están pokeando los dos Van en el segundo round 45, 43 42 41 40 Voy bien Uy, castigue ahí Ahí, castigue a Dios Brains No castigó Madre, yo voy mal Madre, atrasado Madre Ya se me pegó 26 segundos No, madre Estoy muy atrasado Nos, nos sectó El agarro de homúnculo Y ahí, easy, peasy Se llevó el round Hickey Agarre dos poños Ahí agarre de uno De parte homúnculo Si Ajá, eso explota No, que castigue ahí Terminó el string, mal castigue Esa no castiga, ajá Interrumpió el string, pero no Uy, madre, ajá Suelta, agarre los puños 1 plus 2, espacio de los 2 Ahí, whiff Castigue ahí, menos 15 Lo podía castigar con Down Forward 2 De Jack Si no me equivoco Van atrasados, dice el Dice el chunks Que tanto, mae Yo creo que yo si voy mamando Este más está diciendo, eso es castigable Y cuando estoy viendo, este más tiene hits encima Huevo Si voy, me he atrasado, mae Ahí, power rush Nat Voy a Voy a A darle refrescar esta barra, sabes Yo también, voy a ver que es la barra Es que Dei, no sé Ahí se acaba de agachar Kerr, se está moviendo Van con 26 segundos 25 Ajá, Down Back 4 String de 1 String de 1, 2, 2 Ajá, no interrumpe con Down Back 4 Voy correcto Final round Uy, agarre de 1 plus 2 Atrasado de ese gong de escena No sé qué hacer entonces Mae, es que la única Es que esto tiene delay Digamos, yo creo que la única forma De streamer Bueno, de comentar sin delay Es que alguno de los dos streamen La partida en el Discord Tipo compartir pantalla o algo así Y verlo en otro lado Pero si no Siempre va a haber delay Ese es el problema Ahí se levantó con Sí, yo también vi eso Ajá Vamos a ver si lo llevo a la pared Ya, KO Uy, lo llevo a la pared Pero no hizo falta De teléfono Y debería salirme Pero no me sale Sí, es A veces sale Yo no sé por qué, mae Hoy sí Voy a salirme Y volví a cantar Dale, dale Aquí yo estoy viendo Que la pelea está cargando No sé si Si, este Te iba bien Ahí Get ready for the next battle Y ahora sí, este Empieza la La segunda pelea O sea, da un espacio Da un forward for A ver si Powercrush, mae Hay que tener cuidado Con ese Powercrush Uno de los Powercrush Más debilidades del juego Tener mucho cuidado, mae Clase de Wii fue ese La red de One Plus Two No lo sabes O sea, algún culo Mae, ahí está Me, me, me cambié la compo ya Porque Es el imposible No me sale Ahora Te lo estás viendo Sí, me escuchas bien Porque me cambié la compo Sí, pero se escucha un poquito Se escucha raro Pero se oye bien Se oye bien Tranquilé No sé si lo estás No sé si estás viéndolo A un buen Timing, mae Ese es Hide, mae Ese es down forward for Y luego viene un Los dos acaban de salir Pulando, digamos Adelante, adelante Dos Y lo recogió Mappenit y casó Y lo europeo, monkey Lo va a que pasa Ajá Adelante, adelante Uno Esos son Hide, mae Tengo que tratar de agachar Esa debe agachar, monkey Esa string se cuenta con pierde en Egan Termina en plus O puede hacerle uno Segundo Un step Un step Pero de online Si no está acostumbrado a hacerlo correctamente Yo digo que mejor lo cura Y lo respete, mae Más adelante Si ya lo ve más avanzado Puede hacer el step Está levantando con dos Y eso le costó la ronda Y levantó con dos Y le costó la ronda Bountry 5 No sé Eso es castigable Magic 4 Ese 3 ahí Neutral WTF OY MAJELY Que limpió ahí Sí, es que dura mucho Down back 4, mae Con fit, mae Y luego Y luego atrás Ahí, de principios Nuevamente Kevin Con un culo Digo un cuido Y luego conectar El guanistan Ahí, mae Ese daño De la grandísima Vamos a ver Si hace un Uy Si lo va Acabó Kenchilo time Kenchilo time Y se me pegó Se me pegó La transmisión Si, mae Es que un culo Va ganando Dos a uno Uy, mae Se me está pegando No sé Esta hora Bueno Ahí vi un Krim Crimson, mae Buen Buen combo En la pared De homúnculo Y eso Venía el arre De 1 plus 2, mae Esos daños Unirse Como Irán ¿Quién? Me suena Chanks Chanks Me suena Me suena Si, guadón Ah, mae Todas esas son heights, mae Tiene que haber una de esas agacharios Tiene que haber una de esas agacharios No hay ahí apellido Ufff 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 Si, mae Qué largo ese downpack Porf No hay que interrumpir ahí Ves, esa vara ¿Ves? No hay que interrumpir ahí Efectivamente Oh, ya no se come Ouk ¿Estás usando Fenn? Podrías interrumpir Adelante uno, ya le he manchado rápido. Adelante uno. Atrás. Atrás. Back one. Ay, madre, ya lo tenía así. Ay, sí. Eso sería para Kerr. Su segunda pelea. Pero Kerr estaba haciendo... Eso fue un downback. One. El Kerrbot. Kerrbot. Oiga, madre, qué bueno esa barata. Sí, madre. Ahí sí pueden compartir el link de Twitch. Los demás, los que están pendientes. A la demás gente, pues, vía Whatsapp o Face. Está empezando todavía. Esta fiesta todavía puede llegar mucho... Mucho, madre, vacilar. Mucha gente. Ahora estaba hablando temprano con el maestro Nolan. Están jugando un poquito lineal. Dos down. Eso lo tienen que tirar, madre. No me chocan ustedes esa barata, huevón. Puse. No. Uy. Aprovechar el movimiento 3D, huevón. Y salirse de la pared un poquito. Negan tiene plus muy incómodos, pero son muy lineales. Sí, muy insidestepiables. Ajá. Agarre de 1 plus 2, madre. Todo eso era high-low, ¿no? No agarro. Pero no está ahí. Pero no está ahí. Oh. Da un vapor. Ese... Ese down... Ese down... Ese down... Ese down... Se lo está haciendo alimentado. Esa barra debe tenerle... Cuidado, madre. Uy. Ahí castigue. Es un poco castigado, ¿no? Oh, qué bien. Sí, pero por qué lo hizo más lento esa barra. Esa barra sí que cojita. Se lleva a la pared. Uf, uf, uf. El daño, el daño, el daño completo. A la base especificó, Keryl. Ese down en 2. Lo salvó. Agarro de... Agarro de 1.2. Voy a cambiar la gala, quizás. Cuidado con el... Cuidado con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Nooooo. Shit. Si perdemos tiempo. Pero ahí sale, sale. Si weón, continuamos entonces, uy man agarre, este es el agarre más peligroso de Jack, vea el damage weón, ahí había Este va a ser un Splat limpio, porque si no, ahí se comía más, no se comía más, no se comía más Step 2, weón, de Jack, Step 1, mamá, no recuerdo cuál es, es Bloodman, era miércoles, mamá Joder, precipitados, uy no hombre, será, será Ah, se me pegó, se me pegó la vara, ah Casi, casi Eh, Back, Back 2 Mamá, me pasó un King Crimson ahí, no sé King Crimson Se me pegó ese Lo que acaba, lo que acaba de suceder hasta, que se subió el hacer la, un drive ahí Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Si homón culo no falla esa crack, a veces. Pues suena como un... como un... ...Wakitoki esa chet, ma'e. Pero si oye, ven. Está bueno, bueno, ve que... ...vemos que empiezan, ma'e. Ufff, están esas wiffiadas severas. Vamos a ir respetando, que de ahí respeto a los... Ah, wey, chins. ¿Ven? ¿Cómo? Ese golpe es muy incómodo. Pero tiene, no sé, demasiado rango, demasiado crack. Yo siempre me lo pongo. Jajaja. Es que ese es el... La vara que abre de ese, ma'e. La vara tiene crack hacia ambos lados. Si vos haces step, esa vara te casa. Es mid, no vende. Y, de ahí, ma'e, tiene... Es stone hit, ma'e. Va combo, ma'e. Es incómodo. El abracito de Jack. Jajaja. Uy, casi otra vez todo el que yo. Ese... Ese es un hit, ma'e. De ahí que respetar el frame, así decimos. Ahí castigo, no castigo. Ahí puede... Ah, bueno. Sí, sí. Tiene que ser el ojo. Ajá. El stream. No respeto el stream de... Down Forward 1-1-2. Ufff. Todo eso era... Todo eso era muy destapeable. Si no está acostumbrado, ma'e. Yo, yo... Mi consejo es de que mejor... O sea, cura y espere. Y respete. Más... Ya cuando, digamos, el match se le complica y todo. Uy, excelente ese castigue al... Al sprint. Tome el patado, pa' que se siga levantando, ma'e. Jajaja. 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 Sígale levantando. Es un pendejo así, ma'e. Ay, no, es que así es, ma'e. El sprint kick, ma'e. Es una... Es una... Es una... Es una... Caray. Defensiva, ma'y. Y ofensiva a la vez, ma'a. Es una cagada. Es un... Yo me encanta... Uno ha ganado con sprint kick perета. Hay que cuidarse de eso nada más. Digamos, el... El óptimo sería... Botar al oponente, el jugador... Y rápidamente lanzarle el golpe que recoge. El golpe recogedor del suelo. Pero no todo mundo está acostumbrado a hacer eso. A ver si logra hacer un comeback, ahí casi lo abraza. Uy ahí lo pegó a alguien. Dicho rango, ese batazo. La habilidad es esa. Esa ahora debe agacharlo. Debe respetarlo. Down forward, forward. Y luego viene una high. Launch. Solo que es un poco confuso. Normalmente los powercrush no son launchados. Solo los que son high, que nos pegan normalito, no son todos. Focó botón, madre. Le pegó el F2-2. No, no, atrás dijo el chavo. 3 a 1, madre. Se pone esta vara. Kerr. Con la delantera. Mira qué curioso, esa es la pantalla favorita de ambos. Me imagino que no van a querer cambiarla. Saludos a Marvin. JGZ. JT. IK. ¿Qué atlas? Uy, madre. Sí, sí, dale. Aquí atlas. Un saludo a Shanks, que solo puso bolas. No nos merecemos. ¿Con H o sin H? Importante. Con H, solo puso bolas. Ni siquiera puntos. Ni un emoji. Ah, qué grosero sí. Es que no somos dignos. Ahí atmae, porque la spring kick no sirve. Sirve para castigar, si el mae empieza a bogear y ustedes están en el suelo, entonces ahí. Si el mae sigue la presión así en cabeza. Entonces un wake up, usted hace esa vara y el mae tome puff. Lo general no sirve, es muy, muy esterpeable y todo. Y castigable. Ey, sí, tocó botón, man. Counter hit, man. Es muy incómodo. Nice, nice. Ese down back 4 es una cagada. Se me está llevando muy a blao, man. Tiene que ver esa animación, man. Hacerle no parry para que tenga más damage. No sólo cubrirla y levantarse con forma. Sino que hágale el low power. Ahí vemos un flowchart. ¿De qué es? Otra vez. Si lo sigue castigando lo mismo. Ahí su, nice suit. Es de agacha, man. Es de string. Si, es de agacha. One, dos. Y por, man. Hay que echarse, hay que echarse para abajo. Uff. Esa no. Nice, man. Qué lindo ese golpe, man. Ahí está. Hombre, es que esa vara se mueve mucho, man. Es de ahí. Buen pun. Ahí, buen pun como una pared. Uy, man. No respeto. No, pero tenía mucha vida. En realidad podía arriesgar. No, el Kurt. Vamos, ese ma hizo el forward one, si no me equivoco. El ma es alta y me anda como un codazo. No, no. Yo creo que no es plus. Yo creo que es stay. Excelente. Excelente. Ahí lo que hicieron es correcto era un step y atrás One plus two, man. Y se lo doblan y lleva aquí, man. Un culo. Un culo 3 a 2, sí, man. Sería bueno, compas. Es como que cambian la stage, no? No les parece. No la cambian. A uno le gusta la canción y al otro se siente cómodo. Por si hay que hacer el round. A los dos, a los dos les gusta mucho la stage, man. Es una cagada. Yo creo que aquí, aquí muere todo, man. A menos que haya cambio de mejor, verdad? De personaje. Ahí hizo un pequeño cambio, que él. Logró hacer la stream que termina en plus. Pero no seguía mucho. Ahí nos esperó. Es fantástico, yo creo que ese bote le puede hacer Ukeme, puede robar para atrás. Fue en pokeo por parte de ambos, no respetó los 2 frames de Jack y se comió en el down forward 2. Y logró llevarse el round y el combo en la pared. Y ese final, ese finish yo creo que es down forward 3 más 4. Como este, Jack tiene como 2 comandos, son muy similares. Uy, si. Ahí, buena interrupción. Ahí con whip, excelente. Ese fue un flowchart nivel dios. No, no hizo wallstar limpio. Ahí, si hubiera hecho un ajuste. Uy, ahí lo tenía frito. Bueno, ahí ganó, ganó con el guardia. Qué lástima, si hubiera hecho un ajuste ahí para, para tener un mejor, para llevárselo mejor a la pared y hacer un wallstar limpio. Esa vara que resuelvo para, para, para castigar, no es para pokear, man. Uy. Ay, man. Es muy, es muy incómodo castigar eso. Hay que estarlo en el puente, man. Lo sé. Uy, qué lindo. Esa vara sí me gusta, man. Un with, man. Sí, esa vara un with es como menos, no sé, más como menos un 60 y 9, nada así. Le da chance de hacer supercharge y después usarle un town. Y hacerle dos t-backs. Configurar control. Ponerle cable, cargar el otro. Rascarse una nalga. Y, 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 y tomarse una selfie y poner. Sí. Y castigarlo. Sí. Y castigar con delay hop kick, man. Jajaja. Y ya. Jajaja. Castigar con pérmelo y menos. Madre. Uy. Ahí viene. Ay. Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, es la mejor. Un, un coreano hubiera sido mucho mejor para el with, pero ahí está. Veanlo. Y no puede castigarlo, madre. No puede castigarlo. No puede castigarlo, no. Nice. Voy a, voy a fijarme yo aquí en el. Voy a ponerle el play, man. Por lo menos para leerte y los comentarios. Ahí, gentes. Pónganse a escribir. Saluden, no sé. Ahí. Hablamos. Apoyo, apoyo para un óculo de parte de Panito. ¿Quién? Panito. Panito y un, un, una persona nueva que nunca había visto en stream. Palito. Palito. No sé nada, si lo hago, me lo hago palito. Sí. Sí. Palo, palo, palito ahí. Uy, ahí, castigue, no? Eso no es castigable. Sí. Fue el combo. Nice. Uy, casi lo lleva a la pared, pero igualmente. Ahí, güey. El wall es bound up. Qué lástima. Ahí. Ahí deja. Quizá me incómodo si no puede tocar el botón. Tiene que levantarse bien. Otra vez. Acabó. 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 Lo mandaron para el lobby. Tiene que castigar a lo mejor, man. No sabás. Ahí está, de verdad. Esa, esa string, esa string no es castigable, es plus y tiene que respetar, pero el segundo hit es high. Tiene que aprender a verlo en el plan. Es raro, porque tiene unos golpes parecidos. Es castigable, sí. Ajá. Un, 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 un plus y dos, más raro. Tiene que verás. Tiene que verás. Ok, todo hecho. Menos nueve ahí. Menos nueve ahí, Kerv. Ese, 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 ese batar, tiene que acumular la presión. Termina su turno. Sí. Ahí, castigable, más a esa vara. A los tres, ¿no? Excelente ahí. Logró castigar ese wildcan en dos. Ah, chaval, es que pegazón esta vara. Ah. ¿Qué, qué pasó? Panic Powercrush, después de ver su win. Si, win, como ese. 83. Sí, 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 sí. Bueno. El que no se va a pagar, es verdad. Es algo de lo que usted, que usted se da cuenta primero. Si su oponente no se va a pagar, usted dice, bueno, aquí ya tengo oportunidad. Sí. 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 No ve, no, no ve muchos lows y es, y es susceptible a mucho pokeo. Entonces, de ahí, madre. Esos. Mira, cambiamos el stage. Eso es nuevo, madre. Sí, madre. Bien, madre. Bien, madre. Sí, madre. Ahí tiene que... Excelente ese dock. Madre, sí. Muy bueno. Madre. O sea, ese será por Floucher o que lo vio, verdad. Si lo vio, fue puta, madre. Entonces, ¿qué? Tiende a hacerlo. A veces una rienda y besos. Madre, muy bueno eso, madre. Ahí, ahí frenó. ¿Ves? Ahí sí era Confirmed, cara. No puedo confirmar. Eso tiene... No. ¡Qué, güey! Excelente Low Party, vamos a ver. Ajá. Levántese bien, levántese bien. Levántese bien, haga pausas, madre. No tiene toda la oro. Uy, huevón. Acabó. Oh, un golpe. Volvemos a lavar. O puede agacharse. Dice... ATSMA101. Ah, cool. Le dieron un trofeo, huevón. Le dieron un trofeo. Pegaron 17 Kenshiro Times. Un saludito ahí para Kenshiro Times. Para Zama Kenshiro, líder de los Zamas. Muy bueno, madre. Ese golpe así me gusta un montón. Esa patada, eh. De- De Nigan. Hay que tener cuidado. Tiene muchos Stardust en... En Reign. Sí. Lo bueno es que tiene... Tiene propiedades de Locus, ¿sí? Ahí... Hay Locus. La vara tiene un brete, tiene un setup, muy bueno, no sé cómo es la vara, pero la vara se hace para cuando viene el wake up, lo botas y le de que vos venís para arriba y te hace ese saltando y 3, el power 3. Entonces, te garcha en bloc y hay un brete, no sé qué es, ese me lo han hecho varias veces, en line es muy bueno, y yo no entendí exactamente qué fue, pero me lo hizo, y es en el wake up, muy cachete, en peligro, bien, excelente, muy bien, al hacer el Intimidation 1 nada más y buscar el Confirm para tirar 2, pero de ahí, otra vez, de nuevo, madre, tienes que tener cuidado en esa vara. Momento Tekken 7, ¡pum! Puta, cómo dura esa vara, Kenchero Time, dice el Afolox, saludito para Afolox. Chido, chai, 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 chai. Diría, diría a Nox, un saludito a Nox, del otro mundo. ¿Dónde está, Nox? No, el guerrero caído, man, hace mucho tiempo murió, man, pero se respeta mucho. Wow. Uf, Ale, ahí tiene bien, ¡ay, huevinches! Yo le hubiera buscado ahí El 2 2 normal, abajo 2 2, abajo 2 Back 1 Back 1, back 1, 2 Fijo ahí ya el maje come, espera y viene el confirm Oh excelente Muy bueno Qué lindo se vio esa vara Muy pan Me agravo, me agravo Ahí ves, ahí Después de ese un hit La mejor salida Es abajo 2 Si el maje se movió Tocó, lo pegó Casi nadie cubre ese La vara es un golpe de bate Y no posee Bien maje, bien Estamos solo Haciendo pausas, eso me agrada No maje, no es Me agravo un culo, pokeando mucho 2 Presión, presión Bien maje, si definitivamente Respeta los frames Homúnculo Ahí feliz Homúncusus 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 No, se le cayó, jaja, se le cayó el muñeco. Se le cayó el muñeco. Uy, ma, agarre de one, ma. Lo que se me da ahí es una cagada. Porque, ma, lo deja muy, muy, muy incómodo. Ahí un c***o podía meterle... Ahí un montón de varas, ma. Back 2. Down forward one, ma. Hacerle otro agarre, ma. Para que el ma deje... Ese powercrush es safe, pero es high. Entonces ahí... Es irreaccionable, ese es el problema. Entonces tiene que imaginarse que viene, porque ese, ma. Está... Al menos sea un micro dog así bastardo, no. El coreano, ma. Va a poder reaccionar la vara. Pero es high, y la única manera de que salga es cuando está en Intimidation. En la pose cuando el ma deje tiene el bate ahí, al hombro. Esa vara es castigable. El segundo. Estará solo para correr. Ahí se levantó mala. Qué buen c***o, ma. Ma, sí. Sí se pichó esa vara. Ese, 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 ese filler de... De up, up. De uno más dos, ma. El bien bastardo. Pues ahí, ahí este Kerr podría, ma. Tirarle el abajo dos después de Intimidation, ma. No se lo ha tirado una sola vez, ma. Está a modo nin a Kerr con low high. Niña débil. Niña... Niña de mal... De mal nivel. Ha respeto, ma. No todas las niñas son una mierda. Qué vieja. Niña Brawler. Niña... Niña Anu, sí. Ni Nano. Como un c***o nice. Va en Punish. Le pone el ajo. Ese, Josué Pérez, de dónde nos... De dónde nos... De dónde nos... Nos respetó. Con visita. Man, de buenas, ma. Ey, pero qué es eso, ey. Están pidiéndose pack, ma. Alguien que me pase el número, homúnculo, para mandarle unas fotos así. Jajajaja. Only fans, homúnculo. Madre sí, qué bueno. Muy bueno ese, ese, ese. Jajajaja. 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 Más ahora sí me cuadra. Más, ese... 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 Back... Back Toot se puede hacer, u qué? Alguien... Alguien... Alguien sí... Sí sabe, ma. Jajajaja. Uhhh. Porque yo veo que homúnculo pega a esa madre. Y... Y ves. Y tira a esa vara. Ahí... Ahí esta madre tiene que... Fijo, fijo. Tiene. Es daño garantizado. Es garantizado, madre. Lo... Lo pega y lo pega. Se acabó. Es como el Back One de... Que tiene garantizado. Matas dos puños. Ah, ya. Qué verdad. Vea qué combo, madre. Por dios. Qué damage. Ahí está tirando el... El... Deysi. Le dieron una prueba de... Del propio... Del propio... Del propio bate. Con la mano. Ahí tienen... Tienen que... Yo sabía. Downback One. Puta, Greasy. Ni un chicken me das de esos siete. Me hay que tener, ¿no? Cari picho, madre. Pura vía. Esperate. No puedo. Voy a echar te... Voy a echar te azúcar. Y te voy a hacer breaker. Y a ver si además es un chicken. No today, azúcar. No puedo, no puedo donar chicken. Sí, sí, no, yo me refiero al pollo McDonald's. Te jataste lo que digas, cabrón. El pollazo parrillero ahí. El pollo. Bueno, ven que los dos empiezan muy... Como con ello. Con distancia. A ver quién es el primero que comete un error o un whiff para... Puff, venga. No. Uy, mano, tiene que quedar bien. Qué buen coño. Qué nice, madre. Es el combo de los 708 dólares. No, Nahid, está tocando demasiado. Qué hermano. Seguramente no conoce el string y se lo comió a veces. Y tiene que saber que esa vara tiene continuación. Hay que esperar. Y la vara es castigable, man. Apuesto que esa vara queda a menos 13. Costado, man. Sí, seguramente. Si termina un launcher. Casi que por reglo es castigable. Pero sí, sí, sí. Es el launcher. ¿Cómo va a terminar el launcher? 3 y que no sea que sea de menos 9. Un ejemplo, jamás. Bueno, Monklo tiene que ver ese low. Ese height. Una vez. Una vez. Vea ese height, man. Se le va a facilitar más la vara. Porque eso es un flowchart muy severo de este, cabrón. Qué riso. Entonces, entonces, ve a esa vara. Y no respetó los range. ¿Quién usa Asuka? Pregunta a SotoRick. Nadie la usa a SotoRick. Pero es lo que está dando bien. Porque tiene que aprender a agachar esa animación. Y es que es un flowchart. Esa vara es un flowchart. Entonces, si usted le descubre el flowchart. Y le castiga el flowchart, man. Usted está, bueno, está ganándole al oponente. Sí, man. Y este obliga al man a que deje de jugar con eso. O sea, los dos ganan. Los dos ganan. Una vez sale golpeado y pichaseado por un flowchart. Que es necio suyo. El oponente les claramente le está diciendo. No me hagas esto. Pusemos mejor. Ok, gracias por recordármelo, amigo. Y va aquí. En cierta forma está bien. Porque es un frame track. Entonces, ahí. Y se fue. Otra vez. La pose yo ya. El talón de Aquiles de Kerlin. Se lo reventaron aquí. Indirecto de nuevo. Y parece. Estar señalando. No ven las animaciones. No ven las animaciones. Toca botón, man. Es muy bueno ese down forward. Pero es que ese down forward es. Es. Es este. Es safe, man. Nada más. Pero no es plus. Y no hay que tocar botón, man. Ese es muy bonito. De hecho, ese es. El combo más grosero. Está usando. Sí, no, de hizo todo el reto. Usted usa azúcar, man. Yo lo he visto ahí. De vez en cuando tira. Y lo que es Kiatlos. El dodo meki. La usaba también bastante. No la usan para nada mal. Yo la utilizo. No me considero así tan perra con ella, man. El guerrero lo ha tirado. Sí, un saludo ahí. A, 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 a dodo poder. Uy, apenas le dio damage para llevar. Si estás escuchando, man. Haga, haga los ajustes. De la vara. Yo me imagino que ya usted está viendo. Qué es lo que está pasando. Entonces, man. Haga los ajustes, man. Un monstruo sí está oyendo. Ya esta bien común por lo que esta pasando con el franchise, lo unico que le falta es agacharse del segundo link Digamos, ese es hacer el step correcto al string ese, pero si no lo ha practicado, mentira que le va a salir, tiene que ver el timing de la barra, tiene que ver la distancia y tiene que ver que tan severo debe hacer Que bueno, madre, pfff Me ha gustado mucho recuperarse de eso, si Wifea ahí se arriesgó de mandiados por el segundo show Madre si, eso es castigable, es castigable, 10 frames, no, madre El último es Hygents, se lo puede agachar Si, pero esa barra, esa barra es como 13 El mal le hace, le hace 1 plus 2, la hora que se pone el bate en la otra mano, y puff, le manda el meko, madre, ese golpe si, todas las denegas, madre Muy pichu, madre Como un cack Ay weón, ahí Ahí que él está mandando mucho, no está manteniendo un juego Madre ahí, ahí es castigable, castigable 10 frames que What? Los dos agregaron al mismo tiempo, double launch Ahí está ese Ese panic power crash del Wife Al final El de ahí le funciona No Y le funciona Y se cuesta un FF2 Y se levanta, wade Ay, como esa barra Ay, como esa barra Kerr no está haciéndole el Intimidation Down 2, madre, no lo ha hecho pero ni una sola vez, ni una sola vez, madre, en todo el match, y madre, si lo hace y se lo cubre, digamos, si lo hace dos veces, si se lo cubre dos veces, es claramente que o menudo lo está viendo, y yo sí se la creo, pero no lo ha hecho en una sola vez, y madre, digamos, es un, es un, una jugada riesgada, pero, madre, puede servir, y no lo ha hecho, no sé, digamos, yo estoy viendo esa, esa, esa vara, pero ya tengo en mente esa jugada. ¿Ves? Siempre tira el Power Clutch, siempre tira el Power Clutch, el Power Clutch no agacha, entonces, entonces, claramente, puede, puede perfectamente tirar ese, madre, ese, ese es Down 2, madre, en Intimidation, madre, Intimidation Down 2, seguimos. O sea, un Power Clutch 2 de Negan, es menos catorce, pero se convirtió. Jugando Hornet, no puede venir, tiene que venir usted. Jaja. Mare, este, con teléfono llega, yo le doy la dirección, mira que fácil que es. Usted sabrá, ma, usted sabrá, ma. Usted sabrá, ma, se ve, se ve, se ve con Kenchiro en Chepton, ahora sí, se vienen. No hay problema, por, por eso. Oh, cambiamos a Stage. Alguien necesita un nuevo enfoque. Bien, ma, que bien homúnculo sabiéndose los, el frame, ma. Un par de semanas estaba estudiando, los consejos que uno le da, y el, 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 el amor que le mete. Como en la coqueta, ahí, no. Ma, esa, ahora tiene, ahí es, sí o sí, ma. Tiene que meterles ya, para ponerlo, con el cicloche. Es como cubrir una, una, un, 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 un slice, slice de, de, digamos, el de, el de, el de, el de Nina, o el de Dragunov, ma. Hay que levantarse, rápidamente, con forward y puf, mandar un down forward y completar el combo. O si sos Nina, es este, stand in the one, ¿verdad? Y ya lo tenés listo para la hop. Uff, ahí tocó botón otra vez. Y eso puede ser todo igual. ¡Nodillas! Se tiende a ampliar el, el powercrush cuando ve que, que se está whippeando el hip. No sé cómo un culo tiene que ver eso. Recordar que el powercrush. No, eso es castigable, ma. Ahí usted se levanta, si no me equivoco, tres, con tres lo puede castigar, ma. O se levanta con forward. Con, 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 con one, no, no puede levantarse con one, ma. Ahí si no, no le dan los frames. En el string ese que es dos, 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 batea, batea, batea. Son cuatro guatazos, ma. Eso ahora todo es mid, pero, ey, este, se tiende. Se esperan, eh. Somos la gente que suele usar a Noctis y pasa tirando dos, 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 dos. Hay que, hay que aprender a cortar los strings. No castigo, no castigue por ambas partes. Más movimiento, más movimiento. Muy bueno, ma. Ahí nos hacen agarre. Ves, 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 ahí le confirmó, güey. Ay, ma. Ay, sí, lo hizo mal, bien. Nice. Ahí está, ma. Power. Back. Oh, ahí ven. Eso, eso, eso es ganar. Back. Back, uno más dos, creo que es eso. Ahí está. No, no, bueno. Era la unche. Ahí se te tienes que agachar, homúnculo. Madre, agáchese en ese. Down forward, viene la patada y si usted ve el movimiento de mano, se agacha. Porque es el bate que viene, que es hype. Este huevón, como no te estás agachando, madre, no está obligado a tirarte la otra opción, que es este, luego manda tres, si no me equivoco. Y es la otra rodilla. Acabamos de tener un momento en lane, ahí. El homúnculo castigó excelente ese power crush. Y en este momento no conectó. Si vos lo estuvieras a ver, está puesta, gente. Y ahora, ojo, ojo, la presión. Drive el art. Ahí está. Agarre one plus two, madre. Sí. Y yo he hecho la visita dos veces a Belén. Una vez con Tapis y Kenchiro. Y la otra vez con Paradise Crew, dijo. Jejeje. Vamos a ver, entonces. Empieza, madre. Con el castigue ahí. Un daño un poco lineal, madre. Excelente. Buena, madre. Vamos a ver. El primer, el primer. El primer dock. Y eso, eso significa que está viendo bien las emociones. Y ya se acostumbró a eso. Vamos a ver si continúa. Al final es conocimiento para ambos jugadores. Ahí uno lo deja. Oh, madre. No comprende. Ahí, ese rebota. Sí, madre. Qué increíble. Jack tiene dos wall spawns. Yo no sabía que tenía dos. Está bueno, madre. Casi todos los personajes solo tienen uno. Ahí tira todas las tres. Con delay, creo. Ahí un poquito de delay, sinceramente. Madre, qué nice. Excelente ese kill. Ese, ese. No, no es un weewee, madre. Ahí la única. Excelente. No, esa vara es. Es interesante. Ahí queda el weewee. Ese agarre, madre, es de uno más dos. Tiene ventana de escape y tiene un plus ahí. Tiene un secret, secret move, madre. Pero es just. Es just frame, just, just. Así poderoso. Es darle atrás. Justo cuando el madre viene con el golpe. Puff. El madre, el oponente fue. Así logra concretar el combo en la pared. Es increíble. Hacer el guau, 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 guau. Es así respeto, madre. Está pasando. Alguien está desesperado, un poco. Está pasando, señor Huasco. Ajá, ajá. Vamos a ver. Será, será. Vendrá el comeback. Vendrá el comeback, madre. Otro, otro, no. No, uy. Qué. Mal, mal castigo. Remontar. Madre. Como lo ha hecho. Como lo ha hecho. Dos peleas más y Jack se lo llevaría, verdad, un poco. Que es muy bueno, Kerr, para remontar peleas ahí. Como, como con la pelea de Rui Chodra. Sí, madre. Ese comeback son muy bueno. Tiene que ver eso y interrumpir, ajá, madre. A veces el interrumpir no es lo mejor. Porque, madre, si usted hace más el timing, DJ. Si está jugando online, usted se cree, digamos. Si. Se está acostumbra a jugar 5, 4, agar. El más Kun. Tres balas y media. Tres, ma, el también va a ser diferente y todo me da. Cuando viene el interrump, listo. Si, ma, el cual es. Cuando Negan, cuando Negan te hace, eh, downback 2. Ese logo incomod, mejor es de tocar botón y ver lo que viene. Porque es plus más 7. Esa no se castiga, no puedes castigar el forward, el forward forma, el rodillazo de, 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 eso no se puede castigar. Pero lo cubrís y lo cubrís. Que va en Pokédon ahí. Se me va así long. Es un movimiento. Es un step. Es un... Uy, ahí es un... Jaja. Mata. Uuuuh. Uuuuh. Sí, claro. Se acabó. Y logra llevárselo a la pared y hacer como un pared. Se acaba. Uy, no. Tiro algo muy lento. Estás un poco atrasado, yo creo, mae. ¿En serio? Mae, sí, digamos. Yo voy por el... 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 El tercer round. Sí, ya se me reseteó esta vara. Sí, sí, iba atrasado. Le acabo de tener un quinto. No me dejó un minuto. Dale, dale, entonces. Esa de ahí, ahí castigadas. Ahí castigadas, Kerm. Mae, creo que le hace falta... Esa vara, esa vara no puedes hacer... No puedes castigar con dos porque le hace falta un par de frames. Pero lo que tiene... What? Lo que tiene que levantarse es con tres y luego dos. O se levanta con uno y luego dos. O four. Pero dos no, mae. Inventablemente no deja eso, mae. Tanto fue un pokeo aprovechando los frames que tiene a favor. Vea, ahí el oki-semi tiene que ser correcto. No. Yo sabía, mae. Yo sabía que podía ser un whiff. Un whiff y un dropeo. Eso era castigable de ellos cuando. Ahí, mae. Es que este, mae, no está tirando ese down 2, mae. Y, mae, ya tiene acondicionado homúnculo para que no agache. Entonces, mae, puede tirarle ese low, mae. Para pokear, mae. Ojo, ojo, no, no, no. Uy, sí. No, no, no. Menos de la mitad, perdón. Esa huevadilla. Esa huevadilla. Este posible último round. Se iba a juzgar pokeando. Ojalá que no, mae. Ojalá que no. Que se vea que haya más sorpresas, mae. Ahí en el chat, mae, está como muy apagadillo. Solo Marvin, mae. Perdido. Hay ocho personas viendo nada, mae. Mae, no le compartiste esas ojo, mae. Lo demás, mae. Si estás en a compu, mándale la barra, mae. Ahí por Whatsapp web, mae. Todavía hay tiempo, mae. Menos que homúnculo si se transforme y diga, no, papi, ya. Voy ahí. Que lo veo más, está como más agresivo, mae. Esta pelea en peso, pero sí, con todo y ve. Le, 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 le gano, le gano. Le gano el round. Entonces yo, mae, que, digamos, el, 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 el juego de homúnculo no es el ofensivo, el rush, though. Ya. Voy a dar un poquito más negro. Mucho whiff, mae. Muchísimo whiff, mae. Cambiar eso. Uy, mi whiffo, mae. Jajajajajaja. ¿Cómo dice? Media, media, media luna, mae. Cuatro. Medio círculo para adelante y dos. Uy, cerote. No. No, ese no. F*** que es muy bastardo, ¿ves? ¿Ves, mae? Sí, no, definitivamente no tiró, no sé por qué no tiró al abajo dos, mae, intimidation, mae. Lo tiene en rango. Él no lo ha tirado. Seguramente homúnculo no está para reaccionar esa vara, güey. Madre, no, ni siquiera. No, 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 no hizo justo. Ahí está, se corredó. Una vez, ok. Luego, si lo sigue haciendo y lo acondiciona, es incómodo, ¿verdad? No, ahí. Ajá. Mae, es que esa situación, mae, tiene que estar muy así. Abajo dos. Uff. Final round, vamos, quer, mae. Ganos un round más, mae. Bien, pero eso lo usó como por poke, mae. No fue por fastidio. Puff. Ojo, los dos tiramos en cruzitos. Ajá. Ahí puede tirarle un down forward, no hace nada. Down forward dos. Si se agacha el mae, entonces deja de lavar ahí. Ese, 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 ese será puede picarlo. Un húmculo está pescando en el wake up ahí, en el que quede, para que lo whip, ahí, en el que quede, en el que quede, en el que quede. Ay, sí, mae. Vea. No, no lo mata, pero queda una pudísima piedra ya con el. Y este mae, con, con. Vamos, ninguno de los dos puede cometer un error, porque se acabó. Ahí está. Un garantí. Y el wake up de la vara, si digamos, el, el mae no hace nada. Este, es un poco, con. El Uki Semi, después de esa mierda, es muy feo. Es muy agresivo Negan, a la mayor. No, es que Negan es un personaje, y le. Ese, ese es muy opresor, man. Ahí, sin. Sin serle ahí al, al, al battle. El mae calma, man. Y todo igualitario, papá. Remonta, is com, is coming. No lo sé, man. I don't know. Ojalá, maybe. Y acá se lo olvidó cubrir un poquito, man. Yo lo he tenido en la ofensión. Entonces, le trató abrir a, como un cuyo. Uy, mae, vistes. Nerve. Y se lo llevó. Uy, casi, está un pixel. Está, está, aún, down, down 3. Está un alambrito del util. Vamos a ver qué pasa. No. Detiene el sabuardo, y se acabó. Bien, bien, qué bueno, man. Excelente, Kerr, excelente. Excelente paciencia ahí, man. Bien. Ajá. No, mae, busque león la vara. Puede buscarle un 2-2, un abajo-2. Un, one, eh, un back-one-plus-two, man. Le puede buscar un, un one, eh, un back-one. Y viene con Fearne, y tira dos. Y hace el screw, mae. Hay, hay que, mae, hay que enseñarle más setups. Así que, mae, digamos, sí, que puede usar. Él se lo sabe, él entiende. Pero no los, no siempre los usan, todos, mae. Tiene que ver qué tan, qué tan avivado está el oponente. Para hacerle todo eso. Todos están en Rage, eh, cualquiera de los dos podría hacer uno de Rage. En Rage, en Rage Quit. Se puede hacer el oponente. Ahí está. La puedo buscarle, ahí puedo buscar el oponente, el oponente. o forward 2, pues ahí quizás no lo reaccionó, lo reaccionó por parte de homúnculo, aprovechando los daños, y se fue, estuvo muy arriesgado, pero podía ser, el chido time, esa va a dar ahí lo castigado, yo creo que lo puede castigar inclusive con el poke, ahí, el poke este que no es castigo, si no es poke, a menos que deje de apretar atrás de la guardia neutral, le hace 2-1 forma, si el maje no toca, se lo pega todo, creo, ahí está, ahí tiene el round papi, le faltó una rodilla más y terminarlo con, ahí está, bien castigo, la última rodilla que la última es la que tira, es adelante, 3-2, que es el rodillazo y luego el patazo que lo blande, cuadrangular, maje esa madre, y si, si, ojo, ojo, presión, maje, vea una vara que no está haciendo, Kermay, step 2, está muy desesperado homúnculo porque está tirando mucho esa vara, vamos a ver, vamos a ver, tensión y se lo logra llevar, Kermay, victoria, just frame, maje, buddy, Lucille is thirsty, she is a bate picudo, bueno, empieza otra vez, verdad, no, maje, esa vara es solo para castigo, bien, bien, logra castigar, bien, ahí, alguien me está escuchando, alguien me está escuchando, sí, muy bueno, maje, pero situacional, maje, también homúnculo me está huyendo, bro, no, 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 no Ahí se arriesgó un pichasal, ma. La bala sí es castigable, Munculo, pero, ma, el pushback es muy jeta, o sea, tiene que ser muy on-point, así, nivel, ma, de Melvin fusionado con Knee y un batido de una licuadora de Shanks, ma, y una galletica de Chococookie, ma. Ya, Munculo, se acaba de ver en ese otro flowchart de Kerr, de bucear ese, ese comando y después tirar Power Cross. Aparecer, Aparecer, Aparecer lo leyó, lo vio, y está al tanto de... Ahí Kerr debería pintar otra cosa, en Kerr separató. Qué buena esa patada, Munculo. Luego tiene, ma, eso es castigable, Kerr. No es castigable, pero es ahí. Ma, eh... Negado. ¿Cuánto queda? ¿Menos nueve? Eh, sí, creo, menos nueve, pero no es castigable. Tienen que darme, ma, eh, porque nada más hace navidad, ma. Está ahí. Oh... Ay, sí. Ay, pero ese es muy rápido, man. Ay, sí, bueno, vean, se lo llevo. Se lo llevo Easy Peasy Lemon Squeezy, man. Ay, ¿por qué en el chat nadie habla, man? Curioso, man. Están muy emocionantes las peleas. Están bien calladitas, viejo maricón. No, es que no estás. Jajajaja. Deja tu madre, hijo. Manolo Cabeza, güey. Uy, tocó botón. Sí. Como un culo en peligro. Peligro, 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 peligro. Otro más de esos sí se acabó. Ahí el güey. No, cúrelo. Chatae de... 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 De bufiar atrás mil veces. Espero que te hagas ese agarro. Si lo juegas bien. Busco agarre de Wanda. Ahí la invitación a los... A los que están ahí escondidillos. Hace rato que no juegan. Que le den sin miedo. Todo es un proceso, man. Ahí todos lo habéis ofendido. Es complicado, güey. Alguien... Alguien ahí en play que quiera retar a Slider. Jejejeje. Jejeje. O en compu también, puede ser. Un día programamos sin computadora, también puede ser. Fotorrick, no sé. Los demás jugadores. Jafito. Usted es muy bueno, man. Usted es muy ardido. Usted le gusta mucho el juego y sabe. Y lo hará. Lo ha demostrado varias veces, man. Hay que jugar más, man. Afuoooooooooooooooooo. Muy bueno, man. Puta combo, man. se lo hizo dos veces man, le hizo exactamente el mismo combo, prácticamente con ese combo lo mató así, como un poke, le hizo un poke, le hizo el launcher y lo pegó, lo levantó, le pegó para el crush, le hizo el mismo combo y lo mató, un combo de cuánto es ese, es uno de 72 y el otro es como el 68 y le pegó más de 20 de poke, que hijo de puta daño man ojo, se da posible, y eso, que se podría aumentar el daño llegándolo a una pared en esta stage no, en esta stage solo depende de que su europeo no sea una mierda she is a BATEPICU may, creo que homúnculo ya no está viendo ese, ve, se lo está tirando dos veces en la cara como diciendo homúnculo day y te agachas no aja, ah, tengo castigadas weh, hinches, hacerle el not cool fierraso yo creo que si le da chance Esa hora tiene que ser menos 14 No tira Kenchiro Time Para desvalar daño y quemar Rage Y no para matarlo Muy buena, muy buena Eso me gusta Más bien Perdamos el miedo al espacio abierto Melvin, eh, digo Para que saldamos un poquito y respiremos aire Hay un poquito de humor Madre, que jalón Ya, ya, aquí todo se decide A menos que la tormenta eléctrica Con el culo ahí debería de pastigar un poquito más Como que bajó el nivel ahí en los castigos Eso es normal Ahora no se ven Eso no baja el nivel, es muy fácil Madre, se comió ese palo Qué pereza Cuando te pones en modo Daniel, qué pereza, man Porque ahora es modo Daniel, no es modo Abid Es modo Daniel Madre, a veces no, no come a ti, man Madre, no, 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 papi Jin, 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 Kazama, lo estoy haciendo Wavebash y parece que estoy haciendo tibas Madre, ay, se compré Buen interrupción ahí por parte de Amunki Interruptos Ahí está Uuuuh Sí, madre, ves Ese es un floucher Pero por distancia Apostado, man Como yo lo vi Si te damos Este homúnculo Excelente y lástima Vistes, vistes Finalmente lo castigó Ahí, vio la animación Excelente Bueno, uy, madre Un round, madre De que se lo lleve este Y eso me hace recordar ahí Lo que dijo Bimbo Que al final es un gananje para todos Que ahí se logra ver Claramente que Él ya aprendió a castigar La Yu-Gi-Fo Si no se come el segundo hit En Country Entonces ahí, buenísimo Tiene que acordarse Y poner atención A la animación Buenísimo El whiff Punish No, sí El whiff Estuvo muy cachete Puta Como es el 75 Todavía dice Que está vivo Vamos Un culo dice No, papi No, chito Ahí, zaja Ese Hunter Que te deja Como el Como el Savage Short En Country Que te deja Como de lado Entonces Hay que hacer Como un Speppy Después de correr Ahí hay que hacer Ahí hay que hacer Con Con Negan Dash Micro Dash Tocó Botón Que era Ahí hizo otra cosa Y no Esperó el agarre Uy Me comió el agarre Dos puños Uf ¿Por qué No lo ¿Por qué no lo Scroopció eso? ¿Eso es Scroop? Es Scroop Es Scroop En Country Si lo pegan On Hit No On Hit No lo Ah Ya decía yo Uy Va ahí Mi respeto De los frames Le sirvió Último round Del FD10 Uy Puta Si fueron A esta última Mierda Que bueno Que se acabe El tiempo Y alguien Gané Por la mínima Como Como los Torneos De coreano Algo así Bye Tiene que hacer La pausa Este Kerr Porque este Madre va a buscarle La Me está interrumpiendo Mucho PowerCack Ahora si viene Rage Si viene Lo pendejo Cuánto Que viene El drag Vamos En tensión Por ambas Partes Y se acabó Se acabó El búnculo Felicidades Se agarra Yo creo que Y Y Y Y un lato cañón